Y bien amigos, continuamos en Agenda Semanal y con cada sábado, nosotros al finalizar les presentamos el trabajo de jóvenes emprendedores, de personas, amas de casa, señoras, que quieren salir adelante con una alternativa. En este caso me encuentro con Ángela Labrín, que nos va a mostrar estos trabajos tan hermosos que hace y que también tiene un significado bastante profundo. Bienvenida. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué tiempo realizamos este tipo de trabajo? Yo tengo más de 10, 15 años. Capacito a lo que es profesoras, me dedico a dictar talleres. Ustedes pueden aprender un proyecto fácil de hacer y venderlo, ¿no? Porque así puede tener un ingreso. Aprovechar el tipo que hay en casa, de repente la ama de casa, de repente los hijos, aprovechar las vacaciones también. Claro. Ustedes, miren, desde el colegio a veces los profesores aprenden y ellos le llevan a los alumnos y desde casa con mamá y a los padres empiezan a trabajar y pueden hacer un pequeño negocio, ¿no? Desde casa. Y que no es difícil, ¿verdad? Y es bien fácil y práctico. ¿Qué le parece si nos va mostrando mientras que conversamos algún trabajo que nos va a realizar acá? Les voy a revisar este denario que es bien práctico. Ustedes, ya todas las personas que somos católicas sabemos lo que es un rosario y un denario. Y ahora vamos a necesitar para hacer este proyecto perlas hematites. Estoy traído hematites, alfileres, argollitas, el Cristo más su encuentro. Entonces, para eso vamos a hacer primero, vamos a colocar un alfiler dentro de la perla. Miren, aquí dentro de la perla y vamos a formar la argolla. Estas argollitas las formamos con lo que es la pinza plana, la pinza redonda, la cogemos en la punta y hacemos esta argollita. Es bien fácil. Giramos nada más. Girar. Y no requiere, digamos, mayor esfuerzo, es como para entretener su momento, ¿no? Claro. En la bisutería vamos a necesitar estas pinzas, que son la pinza redonda, la plana y la tijera. Ahora, vamos a armar estas argollitas. He abierto una argollita y vamos a colocar dentro de las argollas, de los circulitos que hemos hecho, va esto. Y vamos a formar el denario. Entonces, una vez que nosotros hemos armado todo, miren, nos va a quedar de esta manera. Lo que sí hay que tener un poco de fijación es la cantidad que va, ¿no es cierto? Sí, que va a ingresar. Entonces, para un denario vamos a tener 10 hematites. ¿Y esos materiales son fáciles de encontrar? Sí, lo encuentran en las pasamanerías, en los mercados. Y ustedes pueden hacer su rosario, a veces hasta collares pueden hacer con esto. Si nosotros nos vamos a pensar un poco en la inversión, ¿cuánto de inversión se gasta, se da para un denario? Claro. Para un denario ustedes van a comprar una tira de hematites que le cuesta 3 soles, pero para esa tira de hematites le va a salir unos 5 a 6 denarios. Perfecto. Y pueden hacer negocios ustedes, cada uno les saldrá pues un sol al menos, un sol al 50. Y de repente para, no solamente para venderlo individualmente, sino para alguna actividad religiosa, primera comunión, etc. ¿no? Estos nos mandan a hacer bastante para cuando hacen misas de difuntos, los regalan en una bolsita y los dan a los invitados. Cuéntenos, ¿qué más? ¿Y una vez que hemos hecho las cuentas hay que colocar el crucifijo? Ya, aquí he colocado los 10 hematites. Ahora voy a ubicar lo que es la argolla. Miren, acá estoy mi cadena. Y eso fácilmente lo puede hacer mientras reposa después del almuerzo, mientras está viendo un poco la televisión, ¿verdad? O sea, no requiere tener un gran taller, de repente ya poco a poco ir implementando, si de repente ustedes ya se dedican a hacer este trabajo en casa, si de repente ustedes ya quieren dedicarse de lleno a esta labor, ustedes ya pueden implementándose, pero con las pinzas necesarias, comprando lo que usted va a utilizar, empieza fácilmente su negocio. Claro, y miren, ustedes de casa no descuidan a sus hijos, ustedes van a estar pendientes de ellos y pueden realizar un negocio redondo, porque estos piden bastante cuando hacen misas, mandan a hacer recordatorios. Miren, aquí voy a poner el encuentro. Pongo en argolla. Ah, perfecto. Eso permite unir los dos extremos más en crucifijo, ¿no? Miren, este es el encuentro. Entonces, del otro lado también he puesto la misma cantidad de cadenita y voy a hacer la otra parte. Y en este caso, bueno, estamos haciendo un tema religioso, pero lo pueden hacer de distintos temas. Recibimos pasar el Día del Amor, por ejemplo, ¿no? Claro, y esto hubieran hecho también lo que son sus collares, sus pulseras. Pueden hacer infinidades de cosas, miren. Y así vamos terminando. Y así vamos a ir armando. Acá voy a colocar ya la cruz y ya tienen su denario. Ustedes lo pueden colocar un broche, si desean un broche, y lo pueden usar como pulserita. Perfecto. Y ya nuestro resultado final, ustedes lo observan aquí. A ver si la cámara nos acompaña. Lo tenemos aquí, perfecto, bien detallado. Ustedes ya lo observan en casa, de repente le quieren agregar algunas cosas más, siempre teniendo en cuenta. Aquí están los dos. Ya saben, señoras, ya saben, señores, también jóvenes, si quieren dedicarse a este negocio, ustedes pueden revisar nuestros videos en nuestro canal y seguir paso a paso aquí con la profesora Ángela. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado esta semana, este sábado, que ya también se acaba el mes de febrero. Y nuevamente quiero enviar un beso y un abrazo muy grande para mi esposa, que está en la Dulce Espera. Y nos está trayendo un angelito encargadito de Dios. Bien, a todos ustedes un saludo muy grande. Nos esperamos el día sábado. Dios mediante. ¡Gracias!